En Bateshop somos parte de tu mayor pasión, haz la mejor de tu jugada, adquiriendo artículos originales de tomateros y grandes ligas, llévate la chamarra, la casaca, la gorra, el llavero, si buscas algo especial para regalo, aquí lo encuentras, visítanos en Aguilar Barraza y Obregón y en sucursal aeropuerto, Bateshop, la tienda oficial de tomateros de Culiacán.